Renovallantas y Muelles de Oaxaca trae para ti la síntesis informativa de Acierta Radio del 31 de agosto del 2021. México registró un descenso en curva de casos activos por COVID-19, señala López-Gatell. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que ha habido una reducción de la curva epidémica que continuará a la baja durante las siguientes semanas. Frente 14 de junio se planta en la Plaza de la Danza En supuesta exigencia a la atención de sus demandas, integrantes del Frente Popular 14 de junio se instalaron en plantón en la Plaza de la Danza, en los accesos del Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez. Amagaron que se mantendrán en el lugar por tiempo indefinido. Bochita Feminista, buscando la seguridad de las oaxaqueñas Como parte de una iniciativa para que las mujeres de Oaxaca cuenten con una mayor seguridad al momento de usar el transporte público, colectivas del Estado crearon la Bochita Feminista, un servicio enfocado en la mujer las 24 horas del día. Derrama económica cumple expectativas en Oaxaca aún con tercera ola. El periodo vacacional de verano concluyó hace unos días y aunque en Oaxaca, como en el resto del país, se vive la tercera ola de contagios por COVID-19, las expectativas planteadas por las autoridades estatales respecto a la derrama económica por las vacaciones fueron cumplidas. Informa CEP retorno en casi 120.000 escuelas de 30 estados. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, informó que el lunes abrieron sus puertas 119.417 escuelas para el regreso a clases presenciales de un total de 11.426.026 alumnos durante el modo híbrido que se tomó para el inicio del ciclo escolar 2021-2022. Declaran que cuarta ola de COVID-19 en México es factible antes de terminar 2021. Arturo Erdeli, actuario y doctor en ciencias matemáticas de la UNAM, declaró que de acuerdo con los últimos datos sobre el exceso de mortalidad de la Secretaría de Salud Federal, ya se acumulan 508.000 muertes por COVID-19 en México. AMLO presume libertad de expresión en su gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en estos dos años y nueve meses de su administración se ha garantizado la libertad de expresión y no se ha perseguido a periodistas. Renovallantas y Muelles de Oaxaca trajo para ti la síntesis informativa de Acierta Radio. Escúchanos el día de mañana con más información. Síguenos en las redes sociales como Acierta Oaxaca. Visita nuestra página web www.acierta.mx www.acierta.mx www.acierta.mx